con el viernes, un repertorio de información de lo que ha ocurrido en horas de la madrugada, tanto en las rutas del país como también en las condiciones climáticas, así como en algunas eventualidades que usted ya conocerá en breves momentos, así como también lo que ha destacado a nivel internacional. Pero como siempre, muy bien acompañado por Vicky Castillo y Pilar Ruiz, buenos días. Buenos días Axel y ustedes, de verdad, nosotros nos sentimos con ese privilegio de poder saludarlo cada mañana y decirle bienvenido a esta primera emisión de Noticiete. Estamos listos con toda la información, así es que la invitación es para que nos acompañe durante esta jornada de noticias, para que esté bien enterado. Mi queridísima Pilar Núñez, ¿cómo estás? Buenos días. Así es, muy buenos días Vicky y Axel. A todos ustedes, qué gusto saludarles una mañana más. Estamos iniciando jornada y a todo el equipo de producción también desde muy temprano reunido para trasladarle a ustedes la información. Ya Vinicio Fuentes también con nosotros. ¿Qué le parece si inicia... Gómez, habernos enviado estas imágenes de lo que usted verá en pantalla, tal y como le indicaba al inicio de esta emisión, hay condiciones climáticas sorpresivas en diferentes puntos y tal es el caso de la caída de granizo allá en el norte de Guatemala, en Petén. La caída de granizo, otra de las fuertes lluvias que se registraron en las Verapaces y el norte de Guatemala en Petén, la mayor parte cayó en este departamento, por lo cual las personas exhibieron la cantidad de granizo y también entre sus manos tenían también pedacitos de hielo, desde luego las bolitas de hielo con lo cual los pequeños jugaban, pero también varios cultivos fueron dañados al momento de presentarse por más de 45 minutos la intensa lluvia acompañada de granizo. Así que, por favor, esta es parte de la información. Si usted tiene videos de la lluvia fuerte y la caída de granizo ayer por la tarde en Petén, envíelo al 5534-861. Mañana de viernes tenemos noticias para todos ustedes, una actualización informativa acerca del maíz blanco. El informe que nosotros tenemos en estos momentos es que en el diario de Centroamérica, a través del Ministerio de Economía, salió publicado hoy que se autoriza la importación con arancel 0%, 0% de 75 mil toneladas métricas de maíz blanco. Código indica acá arancelario, ponen un número de código del arancel centroamericano de importación para suplir sobre todo la deficiencia en el mercado nacional de este producto durante el año 2021. Así que, entonces, repetimos, se acuerda autorizar la importación con arancel 0% de 75 mil toneladas métricas de maíz blanco. Esto con el objetivo de suplir la deficiencia en el mercado nacional de este producto durante el año 2021. El volumen de importación autorizado será administrado por la Dirección de Administración del Comercio Exterior, esta unidad conocida como DACE, del Ministerio de Economía. Además, cualquier persona individual o jurídica, así como las cooperativas, organizaciones no gubernamentales, podrán importar maíz blanco con arancel 0%, siempre que cumplan con los requisitos y procedimientos establecidos en este acuerdo. Para beneficiarse del arancel 0%, las personas individuales o jurídicas, cooperativas y organizaciones no gubernamentales interesadas deberán registrarse en el sistema de contingentes arancelarios de la DACE. Así, para el efecto, tiene que llenar un formulario de inscripción, presentar copia de varios documentos, como la patente de sociedad o empresa o constancia de inscripción de la cooperativa u organización no gubernamental, según sea el caso, nombramiento y documento personal de identificación del representante legal cuando se trate de sociedades cooperativas u organizaciones no gubernamentales, según se indique, documento personal de identificación del propietario, constancia de inscripción y actualización de datos del registro tributario unificado, RTU y solvencia fiscal, entre otras cosas. Pero acá lo importante es esto, que hay arancel 0, entonces se autorizó el arancel 0, y los importadores podrán solicitar los certificados de adjudicaciones hasta por un volumen de 25 mil toneladas, siempre que acompañen copia del contrato o factura pro forma. Además de ello, también dan a conocer otras recomendaciones e instrucciones, y nosotros le estamos dando un detalle muy general, un resumen. Pero si usted está interesado, se puede, pues, o puede ingresar a la página del Diario de Centroamérica, o al Diario de Centroamérica, y pues, buscar esta publicación en donde se da a conocer que se autoriza la importación con arancel 0% de 75 mil toneladas métricas de maíz blanco para suplir, sobre todo, las deficiencias en el mercado nacional de este producto durante este año. Y usted lo puede buscar, lo puede localizar en el Diario de Centroamérica, allí está todo completo para que usted lo pueda leer si está interesado, porque empresas, organizaciones no gubernamentales, ya lo escuchó usted, cooperativas, pueden acceder y acceder, sobre todo, a este acuerdo gubernativo. La información que tenemos para usted, vamos ahora con más altecos que a través de nuestra plataforma de WhatsApp al 55348061 nos envían información, nos envían videos de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo en sus sectores. Nosotros tenemos en estos momentos un reporte desde Quetzaltenango que nos están dando a conocer cómo fue la caída de granizo en Quetzaltenango, específicamente en una aldea chiquival. Desde ahí viene el reporte. Así estuvo la caída de granizo en este lugar. Vea usted cómo las personas agarraban todo este granizo con sus manos, pero sí se puede observar que sí es bastante, bastante fuerte la caída de granizo que cayó en este sector de la aldea chiquival en Quetzaltenango. Así fue la caída de este granizo. Muchas de las viviendas incluso fueron impactadas por la fuerte lluvia que venía acompañada de viento. Es lo que nos trasladan aquí los informes las personas. Así que así estuvo la situación. Vamos a escuchar un poquito el audio ambiente que nos trasladan desde la aldea chiquival. Madre, qué granital. Bueno, y como usted se enteró a través de Noticiete, no solo en Quetzaltenango se reportó la caída de granizos, también en el departamento de Petén. Incluso hay algunos reportes de caídas de árboles que ya le hemos indicado también hace algunos instantes. Hubo reportes también de techos de lámina, bastante afectados. Aquí se puede observar directamente el agua que corrió hasta las viviendas, hasta el interior de las viviendas y la caída de granizo. Muchas personas, pues algunos lo disfrutaron, otros se vieron bastante impactados. No habían visto desde hace bastante tiempo este tipo de fenómenos naturales y nosotros se los estamos presentando a través de Noticiete. Pero hay más información, tenemos información de último minuto. Y en Petén, aparte de la caída de granizo, fuerte viento, lluvia intensa, es lo que se registró en San Benito específicamente. Nos dan a conocer estas fotografías que usted está viendo en su pantalla. Nos indican acá lo siguiente. Los vientos que se registraron en San Benito, Petén, lamentablemente destruyeron algunas láminas, también algunas vallas publicitarias, además de eso, caída de árboles. Esto ocurrió en diferentes barrios, nos indica cada una de las personas. Se registró este desastre, inició a las seis de la tarde, nos indican acá, y todavía se encuentran bastante impactados por la fuerte lluvia, la correntada y sobre todo el viento que generó. Además de eso, la caída de granizo, que se impactó directamente en los techos de lámina, algunos salieron expulsados. Y aquí, tal y como usted lo puede observar directamente a través de su pantalla, como esta humilde vivienda quedó sin el techo de lámina, destruido, y uno de los vecinos, de las personas, es bastante preocupada porque se quedó sin lámina, su casa, su vivienda, todo así como usted lo está viendo en estos momentos, lo que ellos tenían en parte de la cocina, en algunos sillones, en uno de los dormitorios, nos indican acá que también el techo se desprendió, se salió expulsado, y esto se registró en San Benito, en el departamento de Petén, pero no solo en este lugar, sino también en varios barrios de Petén, nos indican acá y en varias comunidades, así que nosotros le estamos trasladando lo que se ha registrado en las últimas horas. Así que, cuidado con la lluvia, a veces viene muy fuerte, y hay que tener mucha precaución al respecto. Para eso están también las autoridades con la Conred, para que usted los pueda llamar. ...de primera línea que elabora en el Hospital Regional de San Marcos, quienes tuvieron la dicha de vacunarse 7 y 8 de marzo del presente año, pues recibirán ya la segunda dosis contra el COVID-19. Todo esto en coordinación con el área de salud y centro de salud de la cabecera de San Marcos. Así lo da a conocer Alfredo Longo, director del hospital. Ellos, cabe destacar que recibieron la primera dosis, debido a que han tenido contacto con personas que han dado positivo al COVID-19, y ahora, pues con la segunda dosis, se va a completar todo el tratamiento de la vacunación. Personal de primera línea que elabora en el Hospital Regional de San Marcos, quienes tuvieron la dicha de vacunarse el 7 y 8 de marzo del presente año, reciben la segunda dosis contra la COVID-19. Esto con la coordinación con el área de salud y centro de salud de la cabecera de San Marcos. Así lo da a conocer Alfredo Longo, director del hospital. Vamos a dar inicio a la colocación de la segunda dosis de la vacuna, de tal forma que los que fuimos vacunados el 7 de marzo, pues vamos a recibir la segunda dosis hoy, y los que fueron vacunados el 8 de marzo van a recibir mañana viernes su segunda dosis. Con esto, pues prácticamente estaríamos inmunizando a todos los trabajadores del hospital de San Marcos, incluyendo estudiantes de las escuelas formadoras de médicos y las escuelas formadoras de enfermería. Creo que esto es algo muy importante para nosotros en virtud de que esto nos va a dar mucha confianza para poder seguir trabajando. Ellos recibieron la primera dosis, ellos recibieron la primera dosis debido a que tienen contactos con pacientes infectados por el coronavirus. Ahora, con esta segunda dosis, completan el tratamiento de vacunación. También es muy importante decirles que el hecho de vacunarnos no quiere decir que estemos inmunes completamente y que nosotros no vamos a poder adquirir la enfermedad. Lo que se dice es que la enfermedad, pues en algún momento dado, no podemos padecer de la enfermedad, pero lo que se pretende con la vacuna, el primer objetivo es que no nos dé una enfermedad grave, que como derivado de ello, pues tengamos que ir a parar a un hospital y peor aún, a un intensivo. Entonces, eso es lo que se maneja, pero independientemente de cuál sea, yo creo que mientras se comprueba 100% cuál es la protección que a largo plazo puede brindar la vacuna, creo que nuestra responsabilidad como saludistas es... Hablamos de una recicladora en Lomas de San José, Ciudad Vieja, Zacatepeques. Bomberos voluntarios de la Ciudad Vieja fueron alertados sobre un incendio en una recicladora de Lomas de San José 1, por lo que rápidamente se destacaron varias unidades para sofocar las llamas. Los paramédicos indicaron que solo se lamenta, en este caso, lamentablemente, y se reporta daños materiales. Afortunadamente, se está logrando controlar y evitando que pase a otras residencias aledañas. Es una recicladora la cual ardió en llamas por causas que aún se desconocen. La información está en desarrollo, estaremos ampliando en breve momento, ya que los foristas siguen trabajando en el lugar para posteriormente remover escombros. ¡Gracias!